Los colores son algo básico en nuestra vida, algo que aprendemos de chiquitos, algo que todo el mundo cree que es lo que vemos y se terminó, pero esto no es así. Puede que esto no sea una novedad para todo el mundo, pero los colores son algo fundamental en nuestra vida. Imagínense un mundo gris, un mundo sin color, un mundo sin vida. No sería lo mismo, ¿no? La primera teoría del color, los primeros científicos creían que el color era la suma de la oscuridad y la luz. Cada suma diferente producía un color diferente. Esto fue refutado por experimentos que hicieron la nueva generación. La nueva generación creía que la luz del sol, cuando se reflejaba por un prisma, este le daba color. El color también fue refutado por Isaac Newton en 1665. Él demostró que lo único que hacía el prisma era dividir el color, el color que era parte de la luz blanca del sol. En 1666 creó una rueda, la rueda de los colores. En esta rueda se puede ver los siete colores del arco iris. Es una rueda que al girar a alta velocidad produce la luz blanca. Al combinar estos colores a alta velocidad, el ojo humano puede percibir el color blanco. Así demostró que la luz es una combinación de todos los colores. Este método, desde 1666, es el que se usa actualmente. Todo el mundo acepta, porque nadie ha podido refutar, nadie ha podido demostrar que esto no es así. Un poeta alemán creó un sistema para ver no el aspecto físico del color, sino el aspecto psicológico, de cómo el color puede afectar nuestro ánimo. Utilizó un triángulo, donde puso varios colores y cada parte del triángulo nos puede decir cuál es nuestro estado de ánimo. Se enfocó en cinco estados de ánimo bastante generales, los cuales son lúcido, serio, melancólico, poderoso y sereno. Pero también hay otras formas para saber cómo nos sentimos o cómo nos afectan. Por ejemplo, Max Lusche. Él creó una tabla de ocho colores. Cada color tiene su significado positivo y negativo, como nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo puede ser bueno como malo. Por ejemplo, el amarillo. El amarillo puede ser optimismo, puede ser alegría, pero también puede ser miedo, puede ser egoísmo. Está llegando a un caso extremo, puede representar el suicidio. El verde. Naturaleza, frescura, armonía. También puede ser aburrimiento, estancamiento. Violeta. El lujo, la calidad. También puede ser la supresión y la introversión. Los colores son como los cuentos populares. No tienen un autor, no tienen un significado específico. Depende de cada cultura, depende de cada persona. El color significa algo diferente. Los colores son algo que nos permiten saber cómo nuestros antepasados veían el mundo. Por ejemplo, el rojo. El rojo es uno de los colores que no importa la generación, representa el amor, representa la pasión. No importa a quién me preguntes, no importa si sabe el tema, si no sabe el tema, no importa si le importa. Sabe que el rojo es amor, que el rojo es pasión. Blancanieves. Blancanieves siempre se la representa como piel blanca como la nieve fresca. Labios rojos. Pelo negro. Esta descripción nos da a entender que es pura, pura como la nieve virgen. Es apasionada como sus labios rojos. Y es elegante como su pelo negro. Acá también podemos ver que el negro no siempre es negativo. El negro no siempre representa oscuridad. El negro puede ser elegancia. Puede ser como violeta, puede ser lujo, calidad. El verde, el cual ya mencioné, frescura, armonía, también actualmente está cambiando su significado. Esto actualmente representa la triple R, reutilizar, reducir, reciclar. Pero también se lo asocia con lo dietético, lo light, algo que está muy de moda últimamente. Los colores también cambia su significado si están combinados con otros. En los 40 se comprobó, mediante experimentos, que las diferentes combinaciones de colores producen los mismos cambios neuronales, resultados, reacciones neuronales, que es cuando nos encontramos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el naranja sobre verde nos pone en alerta, como el rojo sobre el amarillo demuestra peligro. El marketing es un aspecto que usa mucho los colores, pero no usa el significado que les damos o el ánimo en el que nos puede llegar a agarrar. Utiliza el resultado que al ver un color produce en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en McDonald's, McDonald's, el rojo nos da hambre y el amarillo nos apresura. En Washington DC hay carteles en todos los McDonald's que dicen que por favor no estén sentados en las mesas más de media hora. En cambio, Starbucks, un café, utiliza el verde en su logo y el marrón adentro. ¿Por qué? Porque el verde nos tranquiliza y el marrón nos invita a hacer las cosas más lentamente. Por ejemplo, en cada una de sus mesas tiene cargadores y plataformas para poder usar la computadora más cómodamente y para terminar trabajos mientras se toma un café. Como dije antes, cada color es subjetivo, cada persona. ¿Por qué? Porque si una persona vivió un momento, una experiencia que fue atemorizante, fue mala, puede cambiar el significado. Que por ejemplo, el color azul, tranquilidad, profundidad, inteligencia, puede cambiar. Si por ejemplo, una persona tuvo un accidente en un barco, este color probablemente ya no sea tranquilidad y sea peligro y precaución. Los colores son subjetivos. Por ejemplo, por favor, levanten la mano si son hombres y su color favorito es el azul. Como pueden ver, una gran mayoría tiene el color favorito el azul. Pero cada uno es diferente. Las estadísticas dicen que el color favorito en mayoría es el azul. Ahora, por favor, lo mismo si son mujeres y su color favorito es el azul. También, en su gran mayoría, es el azul. Las personas generalmente son diferentes. Por ejemplo, es muy raro encontrar a una persona que su color favorito sea el naranja y sea locada y divertida. O que su color favorito sea el azul y sea intelectual, profundo, misterioso. Pero las estadísticas son estas. Por eso, lo único que hacen es comprobar que cada persona es diferente. Aunque tengan en común su color favorito, no quiere decir que sean iguales. Tal vez su color favorito sea el mismo por diferentes razones. Mi color favorito es el amarillo. Sí, me considero curioso y alegre, pero no me considero intelectual. Por ejemplo, muchas personas dicen que yo pienso con el corazón más que con la cabeza. Me tiro más a decir basado en lo emocional que en lo intelectual. Pero, como esta charla, son todos generalizaciones. Muchos pueden decir que esta charla es para mostrar los gustos de un chico, para mostrar que su color favorito es el amarillo, que ese es el 1%. O pueden decir que esta charla es para mostrar cómo todo es una generalización, cómo todo es diferente en cada persona. Si se tiran para la segunda opción, también está en cada uno decir si esta charla fue un éxito o un fracaso. Muchas gracias.